Entonces, bueno, ya que ya estamos listas, ya quedamos, lo único que hace falta es la mansión, la casa donde vamos a vivir, y ya, solamente hago la casa y ya puedo empezar a quedar todas las historias y los videos y las ministerias que hacía antes, solo que ahora conmigo lo diferente.